Y sí, bueno, muy contentos ahí de poder lanzar otra temporada más acá en Dijo Ciudad Parque, este verano 2022, que lo vamos a hacer mañana, mañana sábado 18 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, bueno, obviamente que la idea es festejar, celebrar esta nueva temporada, vamos a tener, bueno, todo lo que es la feria que ya venimos promocionando y venimos trabajando en las temporadas anteriores, la feria de artesanos, artesanas, productores, gastronómicos, ¿no?, que es un paseo tan lindo para poder disfrutar, para poder, bueno, comprar, ver las artesanías y productos propios de acá del lugar. Y después, bueno, tenemos artistas, tenemos artistas locales, grupos de baile y artistas de la provincia de Córdoba. Tenemos un cierre ahí con Vígito Segón, que es una pista muy reconocida de Córdoba. Y, bueno, también vamos a estar presentando el video promocional de la temporada, el video promocional de, bueno, este verano 2022 de Villa Ciudad Parque. Más, obviamente, toda la propuesta turística y todo lo que tenemos para ofrecer para que el visitante pueda venir, hospedarse, pero además poder hacer un montón de actividades durante todo el verano. Focalizando siempre ir en el ambiente, en la naturaleza, en el aire libre, en, bueno, la gastronomía también, bueno, todo lo que tienen para ofrecer. Sí, es así, Cari. Bueno, nuestra propuesta ahí un poquito para adelantar tiene que ver con eso. Nosotros venimos trabajando todo el año ahí muy fuerte con lo que es turismo rural para poder potenciar y visibilizar nuestros productores, ¿no? Este, acá tenemos desde productores grandes como los productores mitivinícolas hasta medianos y pequeños que también son súper importantes y que también es un lindo, este, un lindo atractivo y un paseo muy lindo para poder ir y visitar a la producción, a los productores, aparte de conocer sus productos y comprarlos, de poder ver cómo, cómo se realizan, ¿no? Tenemos producción aromáticas, este, tenemos todo lo que es hortícolas, producción hortícola, bueno, lo que son actividades ecuestres que también están dentro de lo que es turismo rural. Y por otro lado, que también está dentro de esta propuesta, pero le damos así como un marquito aparte, tenemos la inauguración del Sendero de la Artesanía, que es la posibilidad de visitar los talleres de los artesanos y artesanas para ver cómo se realiza el producto, ¿no? Y bueno, y por otra parte, lo que veníamos hablando, también trabajamos mucho con lo que es turismo de naturaleza para que la gente pueda vivenciar y disfrutar a pleno, ¿no?, nuestros paisajes, todo lo natural a través de experiencias como es el avistaje de aves, turismo astronómico, cicloturismo, las actividades náuticas. Bueno, seguimos ahí trabajando en todo lo que ya la localidad tiene de por sí, pero para que, bueno, el visitante que llegue a nuestra localidad, que no conozca, pueda disfrutar todo tipo de actividades en base a nuestra cultura y a nuestra naturaleza. ¿Hay mucha expectativa por lo que va a ser el verano 2022, por la afluencia de gente? Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy en día podemos decir que ya enero tenemos ahí prácticamente al 100% las reservas y la ocupación. Por lo tanto, sabemos que va a ser un muy buen verano, una buena temporada. Ya lo veníamos viviendo un poco durante el año, que también fue mucha sorpresa, ¿no?, los fines de semana largo, los fines de semana comunes. Entonces, entendíamos que iba a venir un buen verano para todo lo que es la localidad, para el valle en general, el valle de Calamuchita. Y, bueno, por eso queríamos prepararnos, queríamos poder ofrecer estos atractivos, aparte de lo que ya tenemos, que son nuestros paisajes. Siempre apostamos, ¿no?, también a un turismo responsable, porque creemos que todo esto se da y se puede vivir siempre y cuando cuidemos, ¿no?, los espacios naturales. Y, bueno, mañana, entonces, entrada libre y gratuita. Invitamos a toda la gente de la región a compartir esta presentación. Sí, sí, por supuesto, entrada libre y gratuita para que vengan y disfruten y puedan conocer, obviamente, todas estas propuestas que estamos acá presentando un poco, adelantando a través de ustedes. Entonces, mañana a las 19.30 horas, Plaza del Bosque, que es la segunda rotonda, viniendo desde Ruta 5. Bueno, para que vengan y puedan disfrutar y anticipar todo lo que tenemos en el verano. La plaza también, otra novedad, ¿no?, se pone a consideración y se abre después de varios meses de remodelaciones. Sí, la plaza, otra novedad. Ahí tenemos, está un 85%, te podría decir, ya completa. Faltan algunos detalles, pero, bueno, queríamos aprovechar este evento para poder ya ser parte de este espacio, un espacio que es tan lindo y que ya, en realidad, siempre fue protagonista los veranos anteriores. Este año lo va a hacer, por supuesto que también, que va a estar lista, lista, allá a comienzos de enero. Pero, bueno, va a ser también, mañana va a ser como un anticipo, ¿no? Ya abrimos algunos espacios para que la gente pueda venir y conocer, ¿no?, lo que se estuvo trabajando durante el año. Muchas gracias.